muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en el diálogo le traigo tres compañías bien interesantes una de ellas la tuvimos comprando en el día de hoy y las otras dos se han disparado luego de que cerró el mercado porque tuvimos algunas noticias importantes acerca de esta compañía las cuales vamos a estar comentando también por supuesto vamos a hacer como siempre análisis técnico y fundamental desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en el free value o valor intrínseco de estas acciones también vamos a ver sus valuaciones actuales y expectativas de crecimiento para los próximos cinco años y luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tenemos marcada en cada una de las acciones y también que nos dice los indicadores técnicos de la tendencia a mediano corto y largo plazo sin más vamos a comenzar vamos a empezar hablando de google esta fue la compañía que tuvimos comprando en el día de hoy y reforzamos nuestra posición en el portafolio de largo plazo en el caso de google las acciones terminaron cerrando un 2 por ciento por debajo aunque durante el día llegaron a estar cayendo más de un 3 por ciento por algunas preocupaciones de que el gobierno eeuu podría tomar medidas antimonopólicas ya que recientemente un juzgado falló en contra de esta compañía y dijo que sí que estaba teniendo prácticas en monopolística así que hay que tener cuidado con estudiar el seguimiento también hay que decir lo siguiente estos son procesos que duran años algunas veces décadas así que no creo que vaya a impactar a la compañía en el corto plazo vemos que luego de esta caída las acciones están un 9% más o menos cerca de su fair value o valor intrínseco según su modelo del disconga flow que para mí en grandes compañías tecnológicas es el mejor modelo y vemos que según las ganancias por acción que genera la compañía está bastante barata y vamos a ver las volaciones en un momento vemos aquí que los retos financieros se ven muy interesantes cotizar ahora mismo a un per ratio precio ganancias de 22 cuando su promedio de 5 años estaba en 25 el ratio precio ventas está más o menos su promedio de 5 años y el ratio precio flujo de caja a 9 por ciento por encima pero vemos que en términos generales se vean las valoraciones muy razonables esta compañía más teniendo en cuenta que todo sector tecnológico está bastante caro financieramente la compañía no tiene ningún tipo de problemas mucho más activos que pasivos mucho más activos que deuda a largo plazo retorno sobre capital invertido excelente ha crecido exponencialmente en ingresos ganancias y flujo de caja en los últimos 10 años y vemos por acá además que se espera un crecimiento de más del 10 por ciento en ventas para los próximos cinco años casi 20 por ciento de ganancia por acción por eso veíamos que según el flujo de caja disculpe que según las ganancias por acción está muy barata y vemos que además se espera un crecimiento de más del 14 por ciento en flujo de caja así que a pesar de ser una compañía gigantesca realmente el crecimiento que se espera es impresionante vemos por acá desde el punto de vista técnico además por ahora mantiene una clara tendencia alcista todavía no ha perdido ni siquiera la media móvil de 200 periodos vimos que durante el día se recuperó de las caídas de más del 3 por ciento vemos que todavía podría caer un poquito más yo lo estoy esperando aquí 255 dólares donde tenemos además su media móvil de 200 periodos y podríamos ver en sobreventa ahí la estoy esperando para el portafolio de trading pero la verdad que las valuaciones actuales de google el tamaño de la compañía la diversificación que tiene en su negocio es algo que me gusta mucho y bueno por eso para largo plazo hemos estado comprando bastante ha ido creciendo poco a poco la posición tampoco podemos decir que ha estado súper barata en algún momento google llegó a ser 20 por ciento de nuestro portafolio principal cuando la vimos cotizando en 85 dólares ahora mismo todavía no ha llegado a una población tan extremadamente atractiva pero bueno ha ido como decía creciendo poco a poco la posición y vemos aquí que ahora mismo ya es un 2.9 por ciento del portafolio de largo plazo vamos a pasar a las dos siguientes compañías si les está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comodidad siga creciendo continuamos siguiente compañía ultra beauty subiendo casi un 14 por ciento ahora mismo luego de una noticia donde warren buffett estuvo comprando acciones de esta compañía para su fondo de inversión brecha en harway compró aproximadamente entre un 1 y 2 por ciento de la compañía así que bueno vemos que cuando tito warren entra a una compañía sabemos que luego lo va a seguir comprando fuerte bien esto por supuesto ayuda mucho a una compañía de que venía bastante bajista de corto plazo como vamos a ver en el gráfico pero vean la evaluación de ultra beauty que él había dicho durante los meses anteriores que se está poniendo muy interesante fíjense que está un 70 por ciento por debajo de super value o valor intrínseco es una compañía bastante grande 15 millones de capitalización de mercado vemos por acá que las evaluaciones realmente ya sabían demasiado atractivas estamos hablando de un ratio precio ganancias de 12 cuando el sector está en 22 y el promedio de ultra en los últimos cinco años había sido de 34 ratio precio venta de 1.39 nuevamente muy por debajo del sector y muy por debajo de sus evaluaciones históricas y el ratio precio flujo de caja en 11 casi 12 también muy por debajo del sector y muy por debajo de sus evaluaciones históricas además financieramente es una compañía muy sólida mucho más activos que pasivos mucho más activos que deudas retorno sobre capital invertido de más del 20 por ciento ha crecido el negocio en ingresos ganancias y flujo de caja así que vemos que realmente los fundamentales son muy sólidos por otra parte vemos que se esperaba que creciera a más de un 5 por ciento las ventas anuales para los próximos cinco años más de un nuevo por ciento de la ganancia por acción y más de un 7 por ciento el flujo de caja que si combinamos las evaluaciones actuales con este crecimiento que se espera por eso bueno el fair value daba vemos acá tan por encima del precio de las acciones porque no no he comprado acciones de alta realmente este es una compañía como vimos aquí de consumo cíclico y ya nosotros tenemos bastante posición a este sector podemos ver por acá por ejemplo en el portafolio de largo plazo que tenemos casi un 50 por ciento en sectores defensivos así que tal vez no sea la mejor adquisición para diversificar nuestro portafolio vemos por acá desde el punto de vista técnico fíjense que tengo marcada esta línea de soporte donde estamos los 368 como la zona de compra principal en multa y vemos que incluso rompió esta zona debajo de los 368 pienso que es zona para ir acumulando piense que luego de romper esa zona siguió cayendo con fuerza así que esto solamente era una posición para largo plazo porque la tendencia era muy bajista vemos además que luego de esta subida ya vemos la acción por encima de esta zona de soporte tal vez sería interesante para un trade vamos a ver mañana cómo abre el mercado si vemos el rc y el macd saludable con margen para venir a buscar la media móvil de 200 periodos creo que con las evaluaciones actuales de ulta y teniendo garren boffet comprando acciones de la compañía podría ser un trade muy interesante a corto plazo o bueno tal vez para mantener a largo plazo vamos a la siguiente compañía los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de mar investor tool nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros nuestros servidores disco los brokers que usamos por inversión a largo plazo nuestras redes sociales y muchísimos vídeos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones continuamos gente compañía nike una de mis preferidas subiendo más de un 5% luego de que se anunció que bill and man este inversor abrió una posición bastante grande en la compañía en el caso de nike y saben que la tenemos en ambos portafolios si chequeamos por acá en el portafolio de largo plazo es una de las dos posiciones principales junto con tesla 5% de este portafolio y en el portafolio de trading también una posición bastante importante 4.2 por ciento así que bueno esperemos que mañana los portafolios amanezcan bastante en verde gracias a esta compañía en el caso de nike y fíjense que ya estaba bastante ser que su fervalio o valor intrínseco que lo tenemos en los 75 dólares así que realmente ya la compañía se veía unas evaluaciones muy interesantes si vemos por acá los retos financieros también se ven históricamente muy baratos la compañía estaba cotizando a un per ratio precio ganancias de 20 por debajo del sector y un 44 por ciento por debajo de las evaluaciones históricas de la compañía el ratio precio venta 2.29 por encima del sector pero un 40 por ciento por debajo de sus promedios históricos y bien el ratio precio flujo de caja en 16 muy por debajo del sector y muy por debajo de sus evaluaciones históricas además vean todos los retos financieros y de crecimiento en verde mucho más activos que pasivos mucho más activos que deuda a largo plazo el retorno sobre capital invertido de más del 20 por ciento crecimiento de ingresos ganancias y flujo de caja realmente en nike es un negocio muy establecido muy seguro da un dividendo que llegó a ser casi del 2 por ciento con todas estas caídas y vemos que ha crecido este dividendo un 200 por ciento lo cual realmente con una compañía pensando a largo plazo a mí me parece una de las mejores inversiones incluso después de esta subida vemos acá que este año 2025 no se esperaba tan bueno para la compañía pero si pensamos a largo plazo fíjense que se espera crecimiento en torno al 4 o 5 por ciento normal en ingresos crecimiento de más del 10 por ciento anuales a partir del año que viene en ganancias por acción y también un crecimiento bastante sólido en flujo de caja a pesar vean que este año no se espera tan bueno con caídas en ingresos ganancias y flujo de caja simplemente creo que hay que ser paciente y esperar los resultados a partir del año que viene desde punto de vista técnico fíjense que luego de los últimos reportes de ganancia tuvo este gap bajista bastante considerable recuerden cuando tenemos un gap y logramos romper la parte baja del gap que era esta zona de los 78 dólares donde ya teníamos dos sesiones consecutivas que no éramos capaces de superar pero fíjense que luego de esta subida luego del cierre mercado ya estamos a mitad de cap así que no me extrañaría que en el corto plazo vinieramos a buscar los 94 dólares además está ahora mismo en esta zona de resistencia de los 83 dólares vean que esto fue una zona de soporte ahora se convierte en zona de resistencia pero realmente si logramos superar la media móvil de 50 periodos les veo bastante probabilidad de venir a buscar los 94 dólares donde tenemos la media móvil de 200 periodos tal vez ya no se vea tan atractivo como toda esta zona donde estuvimos comprando acá abajo pero la verdad que para un trade de a corto plazo podría ser interesante vamos a ver nuevamente cómo abren los ratios financieros y si no está muy sobrecomprada tal vez también podría ser una oportunidad de trading a corto plazo vamos a hacer el vídeo como vimos en el vídeo de amigos estas son tres compañías de mucha calidad en el caso de google me parece realmente con unas valuaciones extremadamente atractivos pensando a largo plazo tal vez para trading podamos esperarla en la media móvil de 200 periodos pero bueno por eso compramos para largo plazo porque la veo muy atractiva en el caso de ulta y nike son dos compañías con unas valuaciones muy razonables también en el caso de ulta se anunció de que warren buffett está abriendo una posición en la compañía y en el caso de nike bill and man es el que está comprando acciones de la compañía ambas se dispararon luego del cierre mercado creo que ambas todavía se ven muy interesante incluso luego de estas subidas pensando a largo plazo hay que ver cómo abren cuando abre el mercado para hacer un trade a corto plazo se podría ver muy interesante ambas compañías recuerde que todo el contenido que vemos en el canal es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si le gustó contenido se puede suscribir al canal activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo puede dejar un comentario respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo en la descripción de cada uno de los vídeos del canal siempre le dejo en el primer enlace de nuestra herramienta de inversión de marín vector tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace este tenemos también nuestra membresía donde compartimos las compras y ventas para el portafolio de trading largo plazo y cripto también tenemos casi 40 clases de curso de análisis técnico fundamental opciones financieras grupos exclusivos del disco hacemos directo exclusivo para miembros y mucho más contenido exclusivo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo